Hola chavales, estamos aquí en Nudo Más, estamos aquí en Prociclet Manager 2019 para la serie de la Vuelta a España 2019 con Nairo Quintana Antes de nada, quiero que Nelson Oliveira avance aquí un momento porque ahora os voy a explicar una cosa y bueno Antes de nada me gustaría que veáis el último vídeo que subí bueno, el vídeo que subí ayer de Egan Bernal y también recomendaros que si veis este tipo de vídeos y os gusta y no estáis suscritos, que os suscribáis y bueno, no estoy hablando todavía de la etapa, lo que pasó en la vida real porque quiero que Nelson Oliveira ataque porque, bueno, lo puedo ir adelantando en la vida real, Nelson Oliveira en esta etapa fue bastante importante porque se metió en la fuga y por eso quiero meterle pero no sé si me va a dejar el juego ahí están los Astana y Jumbo Visma y Education First vamos a ver si me dejan irme con Nelson Oliveira parece que sí, que me dejan aquí por la izquierda que hace Astana, bueno, me sale Benjamin King y es Tore, vamos a ver bueno, pues vamos a ir con lo que os digo os recomiendo que veáis el último vídeo que subí al canal de Egan Bernal y también que os suscribáis si lo veis pues bueno, la vida bueno, primero vamos a hacer lo que pasó en la etapa de ayer en la etapa de ayer estamos hablando de la que tuvo lugar en Jabalambre en la que los dos Burgos BH, básicamente Jeth Sebol y Ángel Magrazo hicieron, pues le hicieron la trama a José Herrada en el corredor de español de Cofidis y consiguieron ganar, hacer un doblete Burgos BH luego por detrás, pues mira Valverde y Roglic llegaron en un tándem y por ejemplo, Pogacar que entró en el podio perdió ese día, bueno, si ese día en Jabalambre no hubiera perdido los 30 segundos hubiera quedado 2 segundos en la clasificación general vale, parece que a Nelson Oliveira le deja a nida así que bueno, se va a reincorporar con la gente de cabeza y bueno, vamos a comentarles lo que fue en la vida real pero hubo 11 escapados sobre todo nosotros nos vamos a quedar ahora con 5 que vamos a pasar a nombrar a continuación pero nosotros, el de primeras, vamos a indicar todos los corredores que vinieron por ejemplo, Armiral del Grupama de la Cruz del Ineos luego Godón del AG2R que luego quedó tercero, por cierto Teuns de Bahrein Mérida luego Brambila de Trek Jesús Herrada de Cofidis Nelson Oliveira como digo, por eso le he metido al corredor de Movistar el portugués luego Jesús Herrada de Cofidis luego, bueno, Jesús Herrada creo que lo he dicho, perfecto Poliansky de Bora Gesin de Bisma Van Garden del Education First y luego Gribimay de Milchelton y nosotros nos vamos a quedar sobre todo con 5 hombres bueno, con 3 hombres vamos a quedarnos, bueno, con Godón Teuns, Jesús Herrada y Gribimay y Nelson Oliveira porque son los corredores que más por así decirlo he cogido más de 3 corredores lo sé, pero son los corredores que en más importancia le dieron a la carrera por la parte de la parte trasera en el pelotón ¿quién estaba tirando? pues sobre todo estaba tirando Astana ya sabemos que pues Miguel Ángel López seguía del líder pero evidentemente el día de hoy lo perdió respecto a quién? respecto a Dilan Teuns el hombre de la escapada que como digo es uno de los hombres más importantes junto a Godón al propio Teuns Nelson Oliveira Jesús Herrada que evidentemente es el que ganó así que tiene que ser importante y Gribimay aunque fue el último que llegó porque en la fuga como digo ya veis que hemos arrancado de un puerto que sí que es cierto que de tercera pero arrancaba para arriba y se metieron estos 11 hombres luego por el pelotón me estaba tirando Astana pero no consiguieron bajar mucho la diferencia de hecho llegaron a una diferencia de 5 minutos y no se movió mucho de ahí y luego por la parte delantera se fugaron la victoria cuando quedaban menos de 30 kilómetros aproximadamente es cuando atacó Gribimay por eso le he señalado bueno lo que iba comentando lo que digo Gribimay y lanzó un ataque cuando quedaban unos 28 kilómetros y el que le siguió de primera fue Nelson Oliveira luego por detrás en este tramo porque atacó para coronar primero esta digamos última bueno esta última dificultad montañosa antes de llegar al último puerto y atacó ahí luego se fue Nelson Oliveira y como digo formaron el Gribimay 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 el corredor de Mitchelton y el corredor de Movistar un tándel y los 9 corredores por detrás persiguiendo que como digo llegaron a una diferencia de 30 segundos una vez llegó el puerto de Ares de Mastrat pues atacó delante un si Jesús cerrada le siguió llegaron al mismo punto que Gribimay y este el corredor de Mitchelton y Nelson Oliveira pero evidentemente delante un si Jesús cerrada estuvieron más listos y se fueron el último en descolgarse de Gribimay y Nelson Oliveira fue Nelson Oliveira de hecho Gribimay llegó el último de los corredores de la fuga finalmente porque una vez que evidentemente pues no puedes ganar pues abandonó la carrera y ahí estuvo y llegó el último de la gente de la escapada luego lo que os digo pues formaron un tándem bastante bueno dilante y Jesús cerrada y finalmente el español a unos 300 metros sorprendió al verga y le consiguió ganar lo de Jesús cerrada bonito porque el día anterior en Jabalambre pues su hermano José errada se la había jugado ahí y los de Burgos BH pues le habían robado digamos la victoria porque habían jugado sus cartas de tener dos corredores y hoy se mete en la escapada con otros diez tíos y gana y la verdad es que bastante bien y con gente de nivel que con dilante uns que por ejemplo vamos a ayer ya hablamos de por ejemplo en el de Bernal lo de Sagan los rivales para ganar el maillot verde pues si hablamos más o menos de la trayectoria de los últimos años pues es increíble porque tengo apuntado por ejemplo que lo he ido a mirar ahí en ProCicline como siempre os digo página que os recomiendo totalmente para el ciclismo para las clasificaciones y para todas esas cosas vamos a probar a comentar una cosa este año hay que decir que en Andalucía ganó incluso la contrarreloj y luego en Valencia lo hizo bastante bien luego por ejemplo el año pasado en la on-loop quedó quinto luego en Baloña que ya sé que por ejemplo en la flecha de Baloña ya su mejor resulta es un tercero pero este año decimocuarto en la Lieja noveno que me lo salta en la una etapa en la Dauphiné una victoria de etapa hay que recordarlo en la Plans de Bellfield frente a Giulio Ciccone y en la vuelta a España aparte de hoy por cierto quitarle el maillot rojo a Superman López en esta etapa quedó segundo luego en otra sexto luego en otra noveno luego en otra cuarto luego dos séptimos puestos así que este año se puede decir que bueno el año pasado que iba con un tiro este Dilan Teuns y luego este año pues en Andalucía y Valencia pues la verdad que lo ha hecho bastante bien luego lo que digo de Jesús Herrada pues hay que hablar un poco que es el líder de Cofibid el día anterior en Javalambre pues José Herrada lo había intentado pero Burgos BH con Jeth Sebol y Madrazo supieron jugar sus cartas y finalmente ganaron y y por lo menos hoy en Ares de Mastag pues ganaron es verdad que por ejemplo el año pasado la vuelta si no me equivoco este Jesús Herrada también llevó el mayor rojo pero no pudo con la victoria creo que la vigésima octava victoria de porque me había visto el resumen aparte de la que hace la vuelta para recordarlo un poco es su vigésimo octavo triunfo de Cofibid en las grandes vueltas así que bueno es un equipo que suele aportar y luego las carreras son valientes y bueno vamos a este año por ejemplo habían hecho ahí un fiche para tener otro hombre la general Julian Marten y de momento no se la ha visto mucho también es verdad que ahora mismo por ejemplo se ha parado el ciclismo pero bueno vamos a comentar luego también por ejemplo en la fuga había gente como Brambila o sea pero yo solo le resalta a Godón porque quedó tercero el de AG2R BT1 Jesús Herrada Oliveira y Grimay porque sobre todo fueron los últimos metros los que más forzaron luego por ejemplo Gessin creo que si no me equivoco entró cuarto así que bastante bien lo que os digo también de los DNF los que no llegaron pues hubo una caída tuvo otra caída Rigoberto Urán también Hugh Carthy se fue a casa que por cierto no sé si he dicho que Van Gardner estaba en la fuga pero Hugh Carthy y Rigoberto Urán en la etapa número 6 se te van a casa dos corredores bastante importantes luego por ejemplo Nicolas Roach el hidrohombre que llevó tres días el mayor rojo también tuvo que abandonar perdón no sé hablar y luego también por ejemplo Víctor de la parte el corredor español de CCC que podía hacerlo bastante bien en la general también tuvo que abandonar creo que de hecho es la misma caída que Rigoberto Urán y Hugh Carthy luego también se vio afectada por ejemplo Formolo que sí que es cierto que por ejemplo la fuga estaba Poliansky pero luego a Bora luego no se le vio mucho pero Formolo que podría ser ahí uno por el tema de media montaña un corredor bastante bueno para ganar alguna que otra etapa no se le vio luego por ejemplo también se vio afectada Higuita que a este hombre sí que se le vio de hecho ganó la etapa ahora mismo no sabría deciros cuál pero ganó una etapa así que bueno Education First una pena por la parte de que hombre te abandona en Rigoberto Urán y Hugh Carthy tu hombre de la general y a lo mejor uno de tus gregarios bueno tu gregario de lujo pero finalmente Higuita te ganó una etapa al sprint bueno haciendo una exhibición recuerdo bueno vamos a repasar los hombres que están en la fuga y bueno y lo que os digo lo vuelvo a recordar si os gustan estos vídeos suscribiros y os habré puesto una etiqueta para que veáis el vídeo de Bernal vamos a conectar seguramente en el puerto de tercera porque quiero probarlo ya veis que los valores de Valverde pues son malitos los de Nairo Quintana son un poquito mejor ya veis que va que he sacado unos 40 segundos Valverde a Nairo Quintana evidentemente estos finales le vienen mejor al corredor español tan explosivo y bueno vamos a repasar la fuga aquí está tirando UAE Jumbo Visma Astana y Varim Merida bueno Varim Merida delante un sugano en la vida real o sea perdón quedó segundo y cogió el mayor amarillo el mayor rojo UAE pues bueno es verdad ah no ha hablado del pelotón he dicho que estaba tirando atrás pero por detrás tocó Pogacar y consiguió recortar unos segundos a Superman López de hecho aquí vamos a hablar de los líderes como digo Teuns cogió el mayor rojo por puntos Bennett que es curioso porque también en el videojuego lo lleva Bennett ahora os lo enseño ahí está San Bennett con el mayor verde de la vuelta luego también de joven Superman López que aunque digo que hasta ahora no pudo recortar a la gente de Jesús Serrada Dilan Teuns Grimei y compañía propuso a trabajar y la atacó Pogacar en los últimos metros que sacó unos segundos a Superman López luego también Delcom seguía Madrazo que este día se lo tomó con bastante tranquilidad porque mañana es otra etapa de montaña y luego también el del equipo iba ganando Movistar así que bueno os vamos a repasar los dos escapados y nos vemos al final de la etapa Main James Benjamin King dos hombres de Dimension Data por aquí Tushbel del Sunweb Luis Ángel Mate y Atapuman la vida real Jesús Serrada como digo Torres del Sunweb Jet Sebor que bueno Jet Sebor el que dio la lata fue el día de ayer de Jabalhambre en la vida real que quedó segundo por detrás de su compañero Madrazo Estetina en la vida real se escapó del Trek Brambilla luego Kochekov del Katusa en la vida real no hicieron nada luego aquí Fernando Barceló de Luskadi Murias Venter del Dimension Data y Nelson Oliveira como ya he dicho que voy a hacer la del agua ¿cuántos hombres tienen Dimension Data? pues tres con Venter Main James y Benjamin King que seguramente que sean los corredores que más lleven el peso de la fuga así que bueno también repartimos agua por el pelotón que está tirando Balin Mérida Jumbo Bisma Borahans Glogue Astana y nos vemos en el final de la etapa bueno chicos sé que os he dicho que nos veíamos antes del puerto de tercera pero ha sucedido algo increíble ha habido una caída en el pelotón y se ha caído Primo Rocklick y Fulsen ya lo veis aquí pero es que eso no son las malas noticias las malas noticias es que se ha retirado Primo Rocklick el que ganó en la vida real pues aquí en el corredor es lobeno abandonada ahora os lo voy a mostrar ahí está Primo Rocklick ya no está aquí ya veis que en funda que a Esteban sabe y al grupo de Fulsen pero ya no está de hecho voy a ver si os puedo mostrar aquí en eventos la retirada de Primo Rocklick es una pena porque bueno en verdad nos han quitado un rival eso es verdad pero bueno a ver si lo pone aquí caída de 10 corredores mira veis aquí tras una caída bueno lo de Luis se nada más vale pero mira Primo Rocklick se ha pegado una buena caída y tendrá que abandonar la caída pues ha abandonado Primo Rocklick uno de los corredores y ya vemos que aquí está Fulsen Atrach y Chávez pero todavía quedan 110 kilómetros y no voy a apretar eso sí hay una caída y vuelvo a apretar una pena pero nos vemos bueno y aquí en el juego también la ha pillado la caída a David de Fórmulo cuidado nos vemos como íbamos a hacer sin esta caída de Fulsen y el abandono de Primo Rocklick finalmente estamos ya en los últimos 40 kilómetros de esta sexta etapa de la Ares de Maestrad y bueno primero os voy a recomendar que veáis el último episodio que subí aquí en el alto de Jabalambre en el juego virtual y bueno vamos a ver que podemos hacer vamos a intentar hacer un poco lo que hizo Grimai y Nelson Oliveira en la escapada por nosotros desde el pelotón ya veis que a Nelson Oliveira ya le he parado para colaborar que se nos han ido pues Tuzbel y otro corredor y Benjamin King que evidentemente Dimension Data tiene que jugar porque tiene otros dos corredores Venter y quien era el otro Venter 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 y Luis Mendes se me ha olvidado el más importante y bueno ya veis que tenemos a Erbiti por detrás trabajando me conviene que Nelson Oliveira todavía se mantenga un poco y aquí que este puerto de tercera categoría de Cuya me lo suba entre Erbiti y Jorge Arcas evidentemente si voy perdiendo posiciones pues tendré que poner a trabajar a Pedrero evidentemente pero bueno ya veis que aquí Astana está poniendo un ritmo bastante fuerte conjunto UAE evidentemente Poyachar podría tener alguna oportunidad o Fabi Aaru pero bueno ya veis que por delante está atacando bastante gente Nelson Oliveira de hecho se ha quedado así que vamos a poner que espere ya al pelotón ahí está se van a quedar sin agua está ahí Erbiti dándole el todo por el todo pero evidentemente bueno ahora que llega el descanso sí que es su ritmo vamos a poner a Nelson Oliveira aquí por Pedrero y vamos a ir dando el habituallamiento al corredor español al grandón de Movistar el protector de la gente de la general en los llanos y luego en las clásicas hay que se esmere ya vemos ahí que es bastante fuerte y bueno vamos a llegar a la segunda parte del puerto de Kuya que como vemos en el perfil pues es el más duro Jorge Arcas tampoco es que le quede mucho a Jorge Arcas tampoco es que le quede mucho para que nos vamos a engañar pero es que está tirando Marfrayle evidentemente está Kochevkov Benjamin King Jesse Ball de Estetina y Darwin Atapuma por aquí bueno Jorge Arcas que peta también bueno bueno directamente tengo que poner a Pedrero a trabajar y a estos son tres hombres a Herbert y Jorge Arcas y Nelson Oliveira apartarlos ahí y está subiendo ya Antonio Pedrero que la verdad es que le he tenido que estoy teniendo que poner bastante duro porque si no bueno es que me he quedado súper retrasado porque no me he enterado que Herbert y Jorge Arcas y Nelson Oliveira estaban cediendo cuidado que me vuelva a pasar así que ponemos pausa y vamos a poner a trabajar ya Mar Soler vamos a hacer que se vaya a la derecha para intentar molestar ahí está Mar Soler que se para lo de mantener grupo pero Varin Medira ahí está Mar Padun que no puede más con su arma aquí vemos a Superman López pero bueno ya viene la el bueno el cuarteto bastante interesante Mar Soler Richard Carapaz Valverde y Nairo Quintana ahí está Mar Soler que bueno yo creo que vamos a pedirle que vaya por agua vamos a soltar aquí a todos vamos a poner aquí un ritmo de 70 para Richard Carapaz y vamos a pedir a Mar Soler que baje por el agua ya sé que es muy arriesgado pero ya hemos visto que Primo Rocklin no está en carrera de hecho ya veis aquí que era el segundo de la general por así decirlo después de Superman López a 7 segundos hemos puesto ahí que vaya por agua Mar Soler que vamos a ver como lo lleva espero que no le descolguemos de hecho con Richard Carapaz ya veis que hay que bueno vamos a parar con Pedrero por si puede recuperar vamos a meter menos caña incluso aunque ya veis que no le está suponiendo al corredor ecuatoriano actualmente dinero ningún esfuerzo vamos a ver si puede llegar Mar Soler con el agua de momento somos 96 pero bueno quedan 11 kilómetros para la aproximación al puerto tenemos que tirar porque la encabeza a un minuto aproximadamente pues está Tapuma bueno Tapuma y Kochevkov el corredor de Kofidis y Katusa que se han quedado y luego queda Jeff Sevol el trío el trío de cabeza perdón Jeff Sevol Estetina y Benjamin Quintos americanos con un holander vale Antonio Pedrero ha recuperado un poco así que vamos a darle un poco de caña ahí le vemos relevar junto a a Marta Adun el corredor el ucraniano de Barín Mérida vas a llegar Pedrero para que hagas el último esfuerzo va a ser increíble es verdad de hecho vamos a usarle ahí está vamos a usarle ahí un poquito a ver vale estamos colocando ahí los corredores en el treno con Antonio Pedrero que le vamos a pedir el último esfuerzo tu carrera Pedrero acaba cuando empiece a subir Ares de Mastras que como digo estamos a 3 kilómetros y medio nos lo indica ahí vamos a coger a Tapuma y Kochevkov que están sufriendo bastante va a petar ya en breve Antonio Pedrero ahí está vamos a decirle que muchas gracias por tu trabajo y por recuperarte en el llano y trabajar para nosotros pero ya vemos que ahí Marzolet otra vez lo de mantenerse en grupo menos mal que me he dado esta vez cuenta y todavía no había empezado el puerto pero estamos trabajando para intentar ganar ya sea con Richard Carapaz o Alejandro Valverde o Nairo Quintana si vemos nos fijamos en las energías vemos que Alejandro Valverde está muchísimo mejor que Nairo Quintana pero evidentemente es nuestro líder empieza ya al puerto 5,5 kilómetros al 5,9% de media en el videojuego vamos a ver tres corredores por delante Jeff Sewell que como digo en la vida real estuvo en jabalambre segundo por detrás de su compañero Benjamin King que en esta carrera tenía dos ahí y luego este tiene que se está quedando vamos a poner bastante ritmo ya veis hay un 86 pero bueno ataca formulo que también se ha visto se vi implicado en la caída de la realidad y en la del videojuego vamos a ir preparando a Carapaz ya para que vaya saliendo él ahí está Carapaz sal por favor otra vez que se queda pillado pero bueno vamos a ver con Richard Carapaz evidentemente con Richard Carapaz podemos poner un ritmo salvaje ya veis que bueno tal vez se da los habituallamientos un poquito tarde pero vamos a intentar atacar evidentemente por aquí ya no podemos ver al corredor esloveno primo rojlip bueno bueno de hecho vamos a atacar con Valverde y que Nairo Quintana le siga vamos a ver si podemos hacer aquí algo vamos a poner a Richard Carapaz que pare vamos a poner ahí un 98% vamos a ver si podemos ganar con Nairo ojo Valverde Nairo por favor acelera respecto a Rigoberto que en la vida real tuvo que parar a ver a ver vamos a ver si lo puedo bajar no no me va a dar tiempo para bajarlo y va a ganar Alejandro Valverde pero hacemos un segundo puesto con hacemos un doble con Movistar y han llegado a nuestra rueda Rigoberto Urán Jako Fulsen Steven Chrisbeck al final en los últimos metros ya llevamos dos victorias si no me equivoco bueno sí dos victorias con Valverde pero bueno lo hemos hecho bastante bien vamos a poner un por ocho y evidentemente a lo mejor con Davide de Formolo ya hemos abierto bastante poco Superman López y Tarek Pogakar aquí vemos que han perdido bastante tiempo pero bueno una vez perdido Primo Rockle yo creo que nuestro rival más fuerte será entre Fulsen y Rigoberto Urán evidentemente espero que no le pase como Formolo aunque Formolo también se ha visto implicado en la caída como de hoy junto a Fulsen y mirale es aquí cuarto y sexto evidentemente para Formolo yo creo que se va a hacer largo la carrera pero bueno al final no he hecho ningún corte porque vemos ahí al final no he podido ya haber visto que intenta bajar el cursor de hecho lo he hecho pero ya venía con digamos toda la inercia vamos a ver que tenemos malas noticias por el abandono de Primo Rockle pero hemos hecho un doblete vamos a ir al podio a ver Alejandro Valverde ahí que como digo nos han picado tiempo a partir de Criswick Davide Formolo 14 segundos está en Pogacar que ha perdido por ejemplo 25 segundos al igual que Supernal López los dos hombres del mayor blanco de jóvenes pues están pegando ahí luego me imagino que quien se pondrá de líder por de líder se pone Alejandro Valverde vamos allá a ver el salseo que nuestro verdadero líder que es este Nairo Quintana está a 40 segundos el podio es Jacob Fulsen Johnny Zaguirre evidentemente Johnny Zaguirre tiene que caer de aquí Miguel Superman López Sergio Pardilla lo mismo que Johnny Zaguirre pero un poquito más bueno me lo han quitado de la montaña va ganando Sergio Pardilla por puntos ya yo creo que nos lo vamos a llevar con Valverde porque lo que dije con el final de cuesta que abrimos en la vuelta a España y luego de jóvenes la lucha entre Superman López y Tadel Pogacar aunque Pogacar pierde un minuto y medio y por equipos nos va ganando Astana pero esto va a ser llevando a Movistar una lucha ferra contra Astana vamos a repasar un poquito la general por lo menos en top 10 porque no me ha dado tiempo a repasarlo muy bien Alejandro Valverde que sí que se pone como líder Fulsan Johnny Zaguirre como digo Johnny Zaguirre y Pardilla se van a ir más fuera evidentemente Johnny Zaguirre menos Superman López es que como no como no me van a ganar David eres tonto que te pasa la clasificación por equipo si tienen a 3 hombres en las 4 primeras posiciones luego por ejemplo Urán está por aquí Carapaz aquí bueno también nosotros tenemos 3 hombres ahí en el top 10 así que bueno espero que os haya gustado el vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós bien chau Gracias.